Hola, metafóricamente hablado quiero decir, y cuídese lo de la cabeza, que yo no soy para usted. No aguantaría meterlo, que es demasiado lejos. Lo imagino. Por lo gracioso quiero decir. Pues, muchas gracias por asistirme. Yo siempre lo hago, porque las mujeres a lo que tamaño, a personalidad, tienden a deslumbrarse y no confunden ese deslumbramiento con amor a lo que la mezcla. Y ese es lo que es nuestro caso, ¿no? De momento, ¿la descoloco si le hablas? No, no me descoloco. Ah, sí, reconozcalo, que es de humano. Sí, quiere que le reconozca. Pues que está descolocada. Es que no estoy descolocada. Pues se le nota en toda la estructura, o sea. A ver, ¿qué es lo que se me nota? El tomo bajo. Antes, maestro, yo estaba observando ese ojo de pez en la puerta de Deboe. ¿El ojo de pez, Deboe? Y lo habría preparado todo tan, tan minuciosamente, tan delicadamente, tan seguro que sí, que llegué a pensar que dime que independiente se siente una mujer. Pero bueno, no está en presencia de todo. Pero claro, apareció un hito. ¿Y qué es lo que cambió? Pues toda su estructura, o sea. Fíjese, le tiemblan las manos. ¿Qué es más flojo de los de mi edad? ¿Qué es Parkinson? No. No, claro. Es mi presencia. ¡Gracias! ¡Gracias!